Escuche viejecita, no quiero que se entere, desde hace mucho tiempo que tengo en otro amor. Si viera qué bonita, qué buena es la muchacha, hay en sus ojos más fuego que en el sol. Yo quiero que la quiera con su cariño santo, con fuerza, con vemencia de todo corazón. Ella hace mucho tiempo que quiere conocerla, para llamar la madre como la llamó yo. Fue cerquita del barranco, con ti una tarde la vi, y en la tranquila de su rancho, el primer beso le di. Desde entonces en mi guitarra hay una cinta y color, que la prendieron sus manos como prueba de su amor. ¿Qué pasa? Viejecita, ¿por qué se pone triste? ¿Acaso no se alejará al verme así feliz? ¿O cree que el cariño de la mujer que amo, me hará olvidarlo mucho, que usted sufrió por mí? Y aquí, muy cerca de estos pagos, levantaré mi nido, al pie bajo la sombra de un gran sauzesorón. Y allí quiero, viejita, que venga usted conmigo, pa' que no falte nunca su maternal calor.